Quiere hablar con la paleta dentro de ese cabrón Amables amigos, nosotros vamos a bailar el himno mexicano Así lo decimos en Toluca Así lo decimos en el Estado de México Y esto es a la voz de Chin Chin el que no baile ¡Vamos a bailar todo mundo! Master Boy Con ese tema damos un agradecimiento Al ingeniero de los ojos verdes Al ingeniero Pollo A todos los chocos sabrosos Vamos a bailar a todos los chocos poderosos Un exitazo a nivel república mexicana Que se escuche el grito de guerra ¡El internacional! ¡No, no, no! Si yo olvido de mi amor Dímelo Dímelo Para malditos tú Para el poeta de rebelde Para San Morales Para Calimba Para Calimba San Pedrito Loto Los patos un 13 ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Bueno chicos Antes de San Miguel ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! Como aquí todos lados Contigo estamos ¡Borra Mix! ¡Borra Bebe Bonzano! ¡Organización Guapalocos! ¡Fantasmitas de la veintiocho! ¡Angelitos del Olvido Morritos de la veintidós! ¡Ocho dos! ¡Organización La Raza! ¡Bara mi hermosísima Tania! ¡Feliz cumpleaños Tania! ¡Panchomanía! ¡Todo lo chon de los peces! ¡Basta un dos! ¡Ah, Karatega! ¡Estárquico! ¡Y Pato Poupa! ¡Qué bonitos ojos y los demás también! ¡Adiós Tania! ¡Y Pato Pásterbos! ¡Oye, que se ve! ¡Bara Famoso Rodri! ¡Ropita Peña Santa Cruz! ¡Del Bravo! ¡Los Primo Salinas! ¡Para el Chor y los Panchos Locos! ¡Para el Chor y su Nuevo Amor! ¡Ezcla Hueca! ¡Originales Conquistadores! ¡Lueñito! ¡Rastercito! ¡Más Carlos Primo de Saburo! ¡Siempre chingados! ¡Eta noche más el bus! ¡Organización Pagos! ¡Seis de Nangos! ¡Vámonos Restos! ¡Lleguen más de todos! ¡Lleguen más de todos! ¡Lleguen más de todos! ¡Bonito al Estonia! ¡San Pedrito! ¡Lopato Sub Trece! ¡Morros Quintos! ¡Paramalitos Duchón de los Bucs! ¡Guapillo Valls! ¡El Camano se ha tirado en las vilpas! ¡Esta! ¡La Chaparrita termina en la fresa! ¡Con Crema Cristal Locos! ¡Y Pantubupa! ¡Organización La Raza Locara! ¡Más de los Bucs! ¡Pequeños Blanquis! ¡Gremelos La Misma Mamá! ¡Quequetos Alberto! ¡Mandíficos de la Cumbia! ¡Todos los chicos! ¡Altestivo Pruz! ¡Fuera Pequeños Arquitis! ¡Jodicia de CNBD! ¡Brodes Miranda! ¡Christian y Claudia! ¡Amor, amor, amor! ¡Por lo menos quítenle brillo! ¡No mames! ¡Conquistadores! ¡La leyenda continúa! ¡Bich! ¡Jodán de Remírez Pérez! ¡Todos los bandas que la huaca está ser en mi vida! ¡Creaciones Edwin! ¡Fuerza Seca! ¡La Combi Mamalunda! ¡Aconiza! ¡Aquí o Paster Ball! ¡Vámonos! ¡Organización! ¡Vamos! ¡Los vamos seis en el ángulo! ¡Pues llora! ¡Pues llora! ¡No sabes qué! ¡Almoloya de Juan de Niños Terturas! ¡El famoso Pablito Alex Bambi! ¡Perdito Juanito! ¡Más Tertudo! ¡El Prima Sorpríncipe Aventura! ¡Pequeño Kibani! ¡Para Chicos Aventura! ¡Ay, de Monterrey Suprimo Enchore! ¡Bancho Loco Celsi Chore! ¡Solitario Guerriba Luni Maníales! ¡Plus! ¡Pato Sotra! ¡Seguros Gades! ¡Más Tremón! ¡La Tropa Camontera! ¡El Ciro! ¡Banda de los Conquistadores! ¡Bioñeces Huicharramírez! ¡Queca, Chochines, Carahuaca! ¡Bioñeces Huicharramírez! ¡Oh, Señor! ¡Ah! ¡Grito de guerra! ¡No, no, no! ¡Basta, por favor! ¡Escuchando! ¡Gembre Más Tervoy Alex! ¡Tania Pachito 13! ¡Cembre de Corazón con el Belmix! ¡Cuancho Manilla, Feliz Cumpleaños! ¡Amor, Tania! ¡Amor, amor, amor! ¡La Banda San Felipe de Porreso! ¡Los Chundalos Big! ¡Es que la guacamole, que la gusta el boy! ¡Es famoso Cosmos! ¡No, no, no! ¡Mam, mam, 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 master boy! ¡Mam, mam, 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 master boy! Bueno, mis amigos, hoy... Vámonos a la barra. Hay promoción en la barra. Pitufos, chelas y cheladas. Barrio Moreworld. ¡Mam, mam, mam.